muy superior pues a una compilación. En la historia del derecho hemos tenido la época de los glosadores, de los compiladores y después ya contemporáneamente los codificadores. Y ya usted lo ha dicho, presidente, la importancia que tiene un título preliminar. Es el pórtico de entrada, recoge los principios, las líneas directrices, la piedra angular, las vigas maestras que sirven para la interpretación y aplicación del cuerpo normativo. Yo creo que optimistamente este título preliminar, si se llegara a plasmar, que creo que puede conseguirse, sería el primer paso, una primera piedra, por ende debe ser sólida, para la consecución de un ansiado código electoral más ya a mediano o largo plazo. Los títulos preliminares, como saben todos los que estamos aquí en esta sala virtual, los tienen todos los principales cuerpos normativos. Lo tiene el Código Civil, el Código Procesal Civil, el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley de Procedimiento Administrativo General, el Código Procesal Constitucional, derogado prematura e innecesariamente el año pasado y reemplazado por el nuevo Código Procesal Constitucional, que en efecto también tiene un título preliminar, con algunas variaciones, con exclusión de artículos importantes. Y que ha sido objeto de reciente modificación por el Congreso de la República. Por lo demás, también yo digo que el proyecto se ajusta a la Ley Marco de la Producción y Sistematización Legislativa, la Ley 26.889, y su reglamento, que el reglamento acaba de ser reemplazado por una publicación de la semana pasada. Y también por el instructivo que tienen ustedes para no solamente el reglamento del Congreso de la República, sino que el Congreso de la República tiene un marco normativo especial para la elaboración de los proyectos legales. Y antes que se me olvide, sería bueno tratar de ajustar, porque de acuerdo a esta, al reglamento de la Ley de Producción y Sistematización Legislativa, el título preliminar dice, el título preliminar se escribe de forma centrada en letra mayúscula y negrita. Los artículos que forman parte del título preliminar se expresan con números romanos. Y así es también, digamos, una formalidad, pero sería interesante conservar a ver cómo adecuamos este proyecto a tener la enunciación de los principios en números romanos. Ahora paso a dar mi opinión respecto ya al cuerpo del proyecto, que por lo demás cuenta con una exposición de motivos que de repente se puede enriquecer, se puede mejorar con el aporte de todos. Y es un objeto muy democrático haber convocado a los partidos políticos y a personas como el doctor García Chávarri y otros profesionales. Y hoy día, en cuanto se refiere a mi persona. Dice, hay un primer alcance, dice, los principios desarrollados en el presente título preliminar vinculan y orientan la actuación de los órganos del sistema electoral. Yo digo, ¿por qué solamente va dirigido a los órganos del sistema electoral? ¿Por qué también debería ir dirigido a las organizaciones políticas y a los electores? Esa es una reflexión que estoy planteando producto de la experiencia. Aquí estamos comprometidos no solamente en el sistema electoral, la nacional de elecciones, OMPI, RENIEC, sino que la mejora del sistema democrático es un compromiso que nos atañe a todos. Y son actores fundamentales las organizaciones políticas y la ciudadanía en general. Como decía un colega, hay que ciudadanizar la política. Dice, en cuanto a los alcances. Principio, dice, principio de lealtad constitucional y debido proceso. Yo creo que la comisión, este grupo multipartidario, obviamente ha tomado como punto de referencia el último proyecto que remitió el Jurado Nacional de Elecciones y ha querido marcar distancia e introducir algunos cambios en los principios. Y eso está bien. Eso está bien. Entonces, el principio de lealtad constitucional y debido proceso, ahí me hace recordar a lo que se llama en el derecho constitucional el sentimiento constitucional, que inclusive es título de un libro del gran constitucionalista español, Pablo Lucas Verdú. Pero, y que acá lo anunciaba en muchos votos el doctor Blumes Bortín, expresidente del Tribunal Constitucional. Siempre trataba, veía las oportunidades de sus votos, de hablar del sentimiento constitucional. Que en términos coloquiales, para quien les habla, no es más que la identificación que debe tener la ciudadanía, la sociedad, con los valores, los principios recogidos en la Constitución. Dicen los órganos, pero aquí seguimos, los órganos del sistema electoral actúan con su gestión, aquí creo que debe ampliarse también, a las organizaciones políticas y a los electores, a la ciudadanía, con su gestión en el puesto por la propia Constitución y la ley, así como el restrictor respecto a los derechos fundamentales. Y aquí se está incluyendo el debido proceso que ya lo ha desarrollado nuestro Tribunal Constitucional en demasía, o de manera, teóricamente, de manera suficiente, ¿no? Y luego viene el principio de independencia e imparcialidad. Estos principios generalmente van separados. La independencia, entendida como autodeterminación, es una precondición de la imparcialidad, pero siempre se trabaja en forma separada, así lo trabaja sobre todo también las normas que se refieren a la función jurisdiccional. Generalmente, la independencia está más vinculada con la autonomía en sus relaciones con los otros poderes del Estado y los organismos constitucionales autónomos, en tanto que la imparcialidad más dirigida a la actuación y ejercicio de las atribuciones y competencias de los organismos que conforman el sistema electoral. Y vamos a hablar también un poquito, que no es tiempo, sobre lo que es un sistema electoral. Primero, principio de legalidad. Sí, dice, no es posible iniciar un procedimiento administrativo o proceso jurisdiccional o imponer una sanción alguna que no esté previamente establecida a nivel legal. De repente se puede mejorar la redacción porque no veo adecuado que se inicie en forma negativa. No es posible. Siempre los principios, las normas deontológicas están redactadas en términos propositivos. Propositivo. Se podría decir, solo se podrá iniciar el procedimiento, etcétera, etcétera. Ahora, la segunda parte de esto, siempre con el debido respeto, señores congresistas de la República, dice, los órganos del sistema electoral en su labor de desarrollo normativo no pueden denaturalizar el sentido de la ley ni incorporar requisitos que ésta no contemple, ¿no? Yo creo que podría decirse, en vez de no pueden, cuidarán, ¿no? Cuidarán de no denaturalizar. Queremos, ustedes se han propuesto una cosa muy positiva, señores congresistas. Entonces, tienen que hacer un esfuerzo todos los grupos políticos de despojarse de las ideas o algún prejuicio que tuvieran con la, digamos, los cuestionamientos, los debates que ha habido respecto al último proceso electoral y pensar en función de qué esto va a ser para el futuro. Si una ley nace con vocación de permanencia, un código se acentúa a esa vocación de permanencia que debe tener una norma, ¿no? Un conjunto de normas, conjunto sistemático de normas como es un código. Entonces, hay que redactarlo tratando de, digamos, de proyectarse al futuro. Al futuro. Principio de eficacia del acto electoral. Dice, la eficacia de los actos electorales está condicionada al cumplimiento de los plazos, etapas y formas señaladas por la Constitución y la normativa electoral con rango de ley. Me parece que también aquí no sé si podría introducirse los reglamentos autorizados por la ley. Hay muchas leyes, inclusive en materia de procedimiento administrativo sancionador, que la ley faculta a que las infracciones y las sanciones sean tipificadas vía reglamento. Y solo es válido cuando está autorizado por la ley. Ahora, la segunda parte, esta es mi opinión, dice, los actos procesales o procedimentales surten efecto únicamente desde el día siguiente de notificados en la casilla electrónica, etcétera, etcétera. Yo creo que esto no es principio. Este es un monde y lironda, una norma procedimental y esto debe, en todo caso, introducirse en el texto de la ley orgánica. Pero no le veo un lugar en el título preliminar que debe recoger los principios, ¿no? El principio de conservación del voto y pro-participación. Ante distintas interpretaciones de la norma electoral se prefiere aquella que otorgue validez al voto o permita la mayor tutela del derecho de participación política evitando toda interpretación formalista que restrinja o limite el mismo. Yo estoy de acuerdo. Estamos aquí introduciendo un principio del indubio pro-voto. Si hay duda, bueno, vamos a favor de la voluntad del elector plasmada en ese modo, ¿no? Obviamente, con la dinámica que tiene un proceso electoral habrá alguien que objete, ¿no? Porque un voto es decisivo en todo proceso electoral. Luego viene el principio de preclusión. Los procesos electorales por su estructura, yo diría por su estructura y su dinámica se configuran en fases o etapas las que no pueden retrotraerse. Perfecto, perfecto. Pero la segunda parte dice la tutela respecto de los derechos vulnerados en fases precluidas es indemnizatoria. Personalmente, me parece que no es pertinente incluir aquí una norma que parte de una premisa de vulneración de derechos. tenemos una norma constitucional que dice que las resoluciones del Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones como máximo intérprete de la legislación en materia electoral no se pueden cuestionar. Ya el Tribunal Constitucional se ha encargado de enmendarle la plana en algunos casos no mucho, felizmente al Jurado Nacional de Elecciones y ha establecido principios, ¿no? Y así lo ha hecho, nunca, nunca ha vulnerado el calendario electoral que es sagrado y este principio de preclusión es fundamental, es el que hace posible que hace viable un proceso electoral. Con un razonamiento de un proceso jurisdiccional no se podría llevar a cabo un proceso electoral. Aquí los términos son perentorios y tienen que respetarse, tienen que respetarse. Dice, principio de impulso de oficio y responsabilidad. La dirección de los procesos y procedimientos electorales no está sujeta a la voluntad de las partes sino al interés público que subyace a los mismos, el cual está garantizado por los órganos electorales competentes. Me pregunto, ¿no habrá una excepción a esto en la historia inclusive en el proceso electoral que tuve el honor de presidir en el 2012 a 2016? Por ejemplo, si un partido político o una organización o un movimiento regional pretende desistirse de un proceso electoral, no puede hacerlo porque dice aquí, dice, no está sujeta a la voluntad de las partes sino al interés público. Entonces creo que había que prever de repente alguna excepción. Y aquí va también en la segunda parte de este principio número 7. Dice, los órganos electorales son responsables por la irreparabilidad de los derechos vulnerados derivada de la preclusión. También una impronta negativa ya sancionatoria a los órganos electorales, ¿no? No me parece igual que lo que dije hace un momento, ¿no? El proyecto de la segunda parte de este artículo, bueno, intangibilidad normativa, principio número 8, interesantísimo. Las normas con rango de ley relacionadas con procesos electorales o de consulta ocular dicen que se publiquen desde un año antes del día de la elección de la consulta ocular, entran en vigor al día siguiente de la publicación de la resolución que declara la culminación del proceso correspondiente. Bueno, esto ya está en la ley de orgánica de elecciones introducido por la ley 30.000, 30.682 y 31.010, ¿no? En todo caso hay que, habría que, no sé, la segunda parte si yo tengo mi duda porque miren ustedes, dice, todas las normas reglamentarias relacionadas con procesos electorales o de consulta ocular que se publican desde su convocatoria tienen vigencia al día siguiente a la publicación de la resolución que declara la culminación del proceso electoral. El último proyecto remitió al Congreso de la República como titular de lo que es la legislación no coincide en su redacción, dice lo siguiente, el artículo quinto, intangibilidad de la normativa electoral, dice, todas las normas reglamentarias relacionadas con un proceso electoral o de consulta popular pueden publicarse con posterioridad a la convocatoria de dicho proceso en un plazo máximo de dos meses de manera excepcional. A veces es necesario, planteo la interrogante, ¿qué pasa si convocado un proceso electoral se nos viene la famosa pandemia del COVID-19 y tenemos este corsé, esta prohibición? Sería casi imposible llevar a cabo el proceso electoral. Entonces, siempre hay que, estamos hablando del caso portuito de fuerza mayor, artículo 1315 del Código Civil. Esta norma habría que repensarla un poquito, darle vueltas y de repente afinarla. El principio de accesibilidad, simplificación y alternatividad, este es un artículo que me parece que es creación de este grupo multipartidario. Los órganos del sistema electoral en todas sus actuaciones sea administrativa, de desarrollo normativo y jurisdiccional deben realizar los ajustes razonables necesarios para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de participación política de las poblaciones en especial de estado de vulnerabilidad o los adultos mayores, personas con discapacidad así como las pertenecientes a las comunidades campesinas y pueblos originarios. Asimismo, garantiza la accesibilidad de sus servicios mediante la simplificación de su proceso. Creo que preocuparse por las poblaciones vulnerables es loable, ¿no? Perfecto, este es un artículo, una novedad. Yo no tengo ninguna objeción, ¿no? Y se hace la solidaridad también de que no solamente va a ser en vía digital, de repente previendo, ¿no? previendo casos como el que estoy comunicando. El principio de interoperabilidad, los órganos del sistema electoral están prohibidos de exigir a los administrados o usuarios la información que pueda ser obtenida mediante la interoperabilidad u obra en poder de las entidades de la invitación pública. Esta norma es reiterativa porque lo dice la Ley de Procedimiento Administrativo General 27444, hasta ahí están los 10 principios se está derogando se está derogando ¿Quiénes están siguiendo los pedidos? El artículo 4 de la ley 859 y en la única disposición complementaria y final única dice los órganos del sistema electoral dentro de los 30 días siguientes a la vigencia de la presente ley emiten las disposiciones necesarias para su implementación. Yo creo que aquí se podría previsar disposiciones reglamentarias ¿no? Se le está dando al sistema electoral y aquí pienso fundamentalmente en el Jurado Nacional de Elecciones el compromiso la obligación de dictar las normas reglamentarias. Reitero que la disposición de motivos dada la estrecha del tiempo esta invitación se me cursó el día viernes ayer me puse a buscar la disposición de motivos de la Ley Orgánica de Elecciones a ver si de repente encontraba la disposición de motivos de la Ley Orgánica de Elecciones también comprender a las organizaciones políticas no pude encontrarla. Entonces es muy importante por ejemplo las exposiciones de motivos esta es una debilidad de nuestro sistema jurídico y yo creo que todas normas jurídicas debían publicarse con la exposición de motivos correspondiente que es la sustentación la motivación la justificación de esa norma técnica constitucional etc. ahora para no hacer muy amplia la ley de repente remitirlo ya digitalmente pero que sea de fácil ubicación tenemos un código civil por ejemplo desde 1984 14 de noviembre de 1984 que se publicó sin expulsión de motivos sin expulsión de motivos pero después se ha tratado de ir cubriendo este vacío con los académicos que participaron en la redacción de los diferentes libros del código el código postal civil vino sin expulsión de motivos y hasta ahora está sin expulsión de motivos entonces hay que preocuparse mucho por la expulsión de motivos y ahí mi reconocimiento a adoptar a este grupo multipartidario de este proyecto de ley de haber preparado la expulsión de motivos que puede enriquecerse aquí se habla del derecho electoral para mí el derecho electoral es una de las ramas del derecho con mayor impronta constitucional y yo personalmente le llamo derecho constitucional electoral porque la verdad si bien el derecho se ha constitucionalizado todas las ramas especializadas del derecho se han constitucionalizado en los últimos años este es innogable innegable el derecho civil por ejemplo todo se ha constitucionalizado pero el derecho electoral por la materia que regula derechos fundamentales de participación política para mí es un derecho constitucional derecho constitucional electoral y con el perdón de de toda la comisión en el párrafo uno dos tres cuatro cinco el sexto la página seis de lo que se me ha remitido dice el presente proyecto se debe así al mérito de los antecedentes antes mencionados ahí hay una una tautología una redundancia cuando dice antecedentes antes mencionados y son antecedentes los antecedentes mencionados debería decirse simplemente me imagino que ustedes tienen un corrector de estilo que después va a dar un tamizado a la redacción que es que es muy muy necesario en textos que se requieren una buena revisión bien mi reconocimiento y por ejemplo también el análisis costo-beneficio se dice ahí me permite hacer algunas reflexiones y dar mi punto de vista personal porque he sido presidente del jurado nacional de elecciones condujo un proceso complicado complicado que se dio por una ley de repente que rompió el principio de intangibilidad electoral que se quiere consagrar ahora la ley de exclusión por dádivas que trajo problemas y cuestionamientos al jurado nacional de elecciones pero es una ley había que cumplirla dice en la parte final del análisis costo-beneficio en la penúltima ante penúltima línea dice así como un mayor ámbito de tutela al derecho de participación política de los ciudadanos por parte de los órganos del sistema electoral y en particular por parte del jurado nacional de elecciones quien ejercerá ahora su labor administrativa normativa y su control jurisdiccional en materia bajo parámetros principistas especializados yo digo pero si nosotros lo hemos hecho bajo parámetros principistas no es que solamente a partir de ahora me parece que ese vocablo está de más ahí lo digo siempre que está indicando mi respeto ahora cuando hablamos del sistema electoral hay una lámina que por la primaria del tiempo no hemos podido seguir conforme a la exposición el sistema electoral fue criticado en denominarlo así en la constitución porque el sistema electoral en lenguaje político en lenguaje electoral es el mecanismo el instrumento legal para convertir votos en escaños o en representantes es la crítica que se le hace a haber utilizado la expresión sistema electoral pero también en defensa de la en defensa de la expresión en defensa de la expresión sistema electoral vamos al diccionario y sistema es aquel cuando el conjunto suma más que es más que la suma de las partes de tal manera que si bien en el lenguaje especializado no es muy pertinente utilizar la expresión sistema electoral pero sí semánticamente se defiende y se ha ido consolidando consolidando el sistema electoral regulado en la última en la constitución política vigente desde 1993 obviamente es lamentable lo que ha pasado últimamente con Renier Renier que es un técnico netamente 100% técnico es el yo diría el que tiene la la actividad menos complicada de todo el sistema electoral que lo afronta la OMP y el jurado nacional de elecciones no escuchó de contabilizar el ciudadano llevó un control y nos ha estas últimas hackeos y se puede decir yo no uso mucho lenguaje técnico informático pero espero que sea pasajero y se pueda tener un riguroso control de que no sean vulnerados perforados estos sistemas de seguridad que debe tener el RENIEC y que ha sido que bueno las páginas de los periódicos han dado cuenta hasta ahí señor doctor Hernando Guerra García Campos y quedo a disposición de usted y los señores congresistas para resolver alguna pregunta que tuvieran a bien formularme ¿no? Muchísimas gracias doctor Tabara vamos a hacer la siguiente metodología vamos a escuchar la siguiente exposición y luego darle la palabra a los señores congresistas que tengan preguntas o comentarios antes quiero aprovechar para llamar asistencia por favor secretario técnico le iba a pedir eso presidente buenos días elías musubenia señor presidente señores congresistas guerra garcía campos presente guerra garcía campos presente camones soviano cabero alba alegría garcía juan gallegos señor presidente la señora camones soriano está solicitando a través del chat que se considere su asistencia en consecuencia camones camones soriano presente juárez gallegos mollano delgado señor presidente la señora mollano delgado a través del chat está señalando que se encuentra presente en la presente sesión mollano delgado presente cerrón rojas rojas cerrón rojas presente cerrón rojas presente flores ramírez flores ramírez presente flores ramírez presente quito sarmiento presente quito sarmiento presente aragón carreño aragón carreño presente aragón carreño presente lópez ureña sarmiento 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 palacios aragón carreño es presente no sé si me escuchó secretario sarmiento 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 palacios presente silencio sarmiento aragón lo escuchamos perfecto yo lo consideré como presente gracias salwana cavides salvana cavides presente muy buenos días con todos Buenos días, señor. Muy bien, Antebarrios. Jodela Gutiérrez. Valer Pinto. Valer Pinto, presente. Valer Pinto, presente. Señor presidente, la congresista Juárez Gallegos. Ha manifestado su presencia a través del chat de la presente sesión. En consecuencia, Juárez Gallegos, presente. Segundo llamado de lista, señor presidente. Señor congresista, Cavero Alba. Aguilar Recuenco. Alegría García. Alegría presente. Alegría García, presente. Lourdes Sureña. Pablo Medina. Presente. Pablo Medina, presente. Cutipacama. Cutipacama, presente. Cutipacama, presente. Geriore. Señor presidente, el congresista José Geriore está manifestando su asistencia a través del chat. Geriore, presente. Luque Ibarra. Luque Ibarra, licencia. Elías Zábalos. Presente, señor. Buenos días. Elías Zábalos, presente. Valer Pinto. Valer Pinto, presente. Valer Pinto, presente. Udela Gutiérrez. Muñante Barrios. Echaís de Luñez Izaga. Señor presidente, han contestado a la lista. Dieciséis señores parlamentarios, miembros titulares de esta comisión. El cuero para la presente sesión es de trece señores parlamentarios. Cuenta usted con el cuero reglamentario. Muchas gracias, señor secretario técnico. Entonces, tenemos el cuero a las nueve y cuarenta y siete minutos del lunes diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Le agradecemos la espera al doctor Magno Abraham García Chávarri. Y lo dejamos en el uso de la palabra. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor congresista. Señor congresista Hernando Guerra García Campos, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento. Señores y señoras congresistas de la Comisión de Constitución y Reglamento. Señor doctor Francisco Artemio Octavra Córdoba. Señoras y señores, colegas. Deseo en primer lugar agradecer la invitación de la Comisión de Constitución y Reglamento a presentar algunas ideas y comentarios respetuosos sobre el proyecto de ley multipartidario de título preliminar a la ley orgánica de elecciones. En segundo lugar, deseo expresarles mis disculpas y excusas porque he tenido una pequeña emergencia médica y tengo que excusarme una vez termine mi exposición para poder atender. Deseo, entonces, si me lo permiten, comenzar con unas ideas en el orden siguiente. Quisiera hacer una presentación muy breve sobre dos temas y dos ideas que ya han sido presentadas por el doctor Távara en su presentación y con las cuales coincido. La primera es lo que se conoce como constitucionalización del derecho y la segunda la interpretación constitucional que están muy presentes en este proyecto de ley que incorpora el título preliminar a la ley orgánica de elecciones. Y en segundo lugar, aceptación de los elementos que considero muy valiosos que tiene este proyecto, lo que me permite además señalar que es una iniciativa altamente estimable por lo que significa contar con un conjunto de principios que ordenen, que guíen la labor de la actividad electoral. Y en tercer lugar, muy brevemente también, presentar algunos comentarios a modo de sugerencias para que, si ustedes lo tienen a bien, puedan ser valoradas. El profesor de la Universidad de Harvard de Derecho, Mark Tushnet, tiene un libro traducido por la Universidad Externo de Colombia que se llama ¿Por qué la Constitución importa? Es un título muy sugerente, como ustedes podrán apreciar, ¿no? Y él dice la Constitución importa no solamente por los derechos que ella tiene, sino fundamentalmente por el desarrollo de esos derechos que se hacen tanto en la instancia legislativa como en la instancia judicial. Él primero cita la instancia judicial porque estamos dentro del modelo norteamericano, ¿no? Donde el juez es básicamente un creador del derecho. Pero esto creo es plenamente aplicable a nuestro modelo de influencia romano-germánica en el cual es el legislador, el encargado inicial por la voluntad popular de establecer las concreciones de la Constitución. Conjuntamente, ¿no?, porque es, digamos, inobjetable también el desarrollo que sobre esto ha tenido la justicia constitucional a partir de sus tribunales constitucionales. El mismo autor, Tuzner, reconoce que la importancia de la Constitución no solamente está por lo que señala, sino por los elementos que de ella se desarrollan, tanto en la instancia judicial como en la instancia legislativa. De allí que un código como un título preliminar como el que se presenta tiene, creo, una importancia radical en el sentido de poder informar, ser un faro de luz, ¿no?, para utilizar una palabra que usaba el profesor Fernández César Ego en la labor de los intérpretes que van a desarrollar controversias electorales. En ese sentido, es altamente estimable, como señalaba, la formulación de un título preliminar que tiene, digamos, dentro de una mirada comparativa. He estado revisando también algunas normas comparadas y tenemos varios códigos, ¿no?, o algunos códigos a nivel latinoamericano. Hay algunos, los más antiguos, que no cuentan con título preliminar y los más recientes. Entonces, sí, estamos dentro de una línea, como notaba el doctor Tava, en la cual los títulos preliminares cada vez son más utilizados en el sentido de que tienen una importancia hermenéutica muy importante, muy valiosa, en el sentido de que van a permitir ofrecer un conjunto de herramientas para evaluar la labor de impartir justicia en materia electoral. Qué duda cabe que el derecho electoral es una rama autónoma, constitucionalizada, como recordaba también el doctor Tava, ¿no?, y la constitucionalización del derecho es un proceso que inicia ya por mil novecientos setenta y cinco en unas, en un texto celo del profesor francés Fauré, justamente él señala la constitucionalización del derecho administrativo. Y desde esa época hasta ahora tenemos un esquema en el cual el derecho constitucional ha ofrecido un conjunto de herramientas para validar las diferentes actuaciones de las diferentes disciplinas jurídicas. El derecho constitucional establece pisos básicos, mínimos, sobre las cuales se debe construir y validar la actuación de las demás disciplinas en consonancia con una norma que todos estimamos fundamental, como es la Constitución. De allí que la constitucionalización del derecho sea una expresión que podemos apreciarla, por ejemplo, en este proyecto de ley. Este proyecto de ley es expresión, ¿no?, es manifestación de esta constitucionalización del derecho, específicamente del derecho electoral, porque propone, ¿no?, sobre la base del derecho al voto presente en la Constitución de manera esencial, y la labor de las instancias electorales propone un conjunto de principios para poder actuar, ¿no?, en materia electoral. En segundo lugar, la Constitución es también un proyecto complejo, importante y un gran reto para todos nosotros. La Constitución, como señalan algunos autores, es un complejo normativo abierto o amplio. La Constitución establece un conjunto de pautas, pero no puede desarrollar todos los principios y todas las fórmulas a nivel reglamentario, porque corre el riesgo de desactualizarse muy rápido. Para que la Constitución sea vigente, también debe tener, ¿no?, un margen de actuación y de posibilidad para las instancias y los intérpretes vinculantes para que ellos los puedan desarrollar. Y desde ese punto de vista, la labor legislativa de desarrollo de los principios y de los valores constitucionales se torna fundamental. En ese sentido, quiero destacar también, ¿no?, la importancia y la consonancia del proyecto con esta labor de concreción en términos legislativos de una propuesta de principios constitucionales. Y esta labor de interpretación ahora está más orientada a una labor creativa. En un inicio se señalaba que la interpretación consistía básicamente en encontrar un sentido. Ahora, digamos, hay más, hay una tendencia cada vez más creciente en determinar que la interpretación constitucional, más que establecer un sentido, encontrar un sentido, es crear o establecer un sentido. Es construir un sentido a partir de un conjunto de posibilidades previstas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y en esa tarea, un título preliminar con un conjunto de principios orientadores enmarca de manera muy buena en ese propósito, porque precisamente estos principios le permitirán ofrecer herramientas a las autoridades electorales y no tanto en términos, quizás lo veo yo, de deberes o de obligaciones en un sentido negativo, sino más bien en un sentido más propositivo y positivo, ¿no?, de herramientas, de auxilios, para que su labor, que es trascendental, sea una labor compatible con las mayores exigencias constitucionales dentro de lo que estamos, dentro de lo que exige un Estado de Derecho. Desde el punto de vista, estimo que los principios que están consignados son muy importantes, son valiosos. Coincido con lo anotado por el doctor Tabara en el sentido de quizá establecer una formulación en positivo, ¿no?, antes que en negativo, pero me parece que son principios que están muy bien enmarcados dentro de esta labor. Y me ha llamado la atención, por ejemplo, ¿no?, como también lo anotó el doctor Tabara, el principio, el primer principio, que es el de lealtad constitucional, me parece que es un principio muy importante, sobre todo en estas épocas de tanta confrontación. El principio de lealtad ha sido tomado, desarrollado por el Tribunal Constitucional como un subprincipio del famoso clásico principio de separación de poderes. Así como los poderes del Estado, los órganos constitucionales, tienen que ser autónomos y encontrarse debidamente coordinados para que ninguno sobrepase a otro en términos de arbitrariedad, también es importante que los órganos constitucionales trabajen en conjunto, de manera cooperativa, porque tienen una misma meta, que es la satisfacción y la mejor protección de los derechos fundamentales. Por eso que la actuación con lealtad hacia la Constitución es, creo, un elemento central que debe animar la labor de todas las instancias. Dentro, pasando ya a la última parte de esta pequeña presentación respecto de un conjunto de pequeñas, algunas sugerencias que podrían ustedes evaluar, es quizá señalar que, por ejemplo, el listado no es un listado cerrado. No lo dice, no lo señala, son, entre otros, solamente en el artículo 2 hay un listado de los principios, pero quizá podría ser útil señalar que son un conjunto de principios abiertos, en el sentido de que podrían crearse algunos otros más por las instancias electorales, por el jurado nacional de elecciones, por ejemplo, en consonancia con este marco general establecido por la normativa. Desde el punto de vista, también, por ejemplo, revisando, como comentaba, las legislaciones comparadas, el Código Electoral Colombiano establece el principio de proporcionalidad. No está consignado, literalmente, en el proyecto. Ya está recogido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, pero, sin duda, la idea es una mirada también pedagógica, instructiva del proyecto de ley que ayude a la autoridad electoral a un mejor desarrollo de su función. Quizá podría evaluarse, consignar este principio de proporcionalidad, también dentro del listado amplio de este título preliminar que se propone. En esa misma línea, el proyecto de ley, por ejemplo, señala en su exposición de motivos que, en la segunda reunión que se tuvo con diferentes representantes de organismos, de organizaciones electorales, se señaló que no debía excederse en formalismos. Y esa anotación que está prevista en la exposición de motivos del proyecto podría resaltarse también como principio. En materia procesal constitucional existe el principio de informalismo o de flexibilidad atenuada. Y podría también consignarse este principio de informalismo en el listado, dentro del listado de principios que están aquí propuestos. Que además, como señaló, ya está consignado, ya está puesto en la exposición de motivos. Y con esa misma finalidad, recogiendo igualmente este otro principio que viene de lo procesal constitucional, el principio de economía. El principio de economía, de esfuerzo, de gasto, de tiempo, podría ser también un principio a evaluar, sobre todo en atención a, como muy bien señalan los otros principios, el esquema o el procedimiento electoral es célere, es preclusivo, tiene un cronograma inalterable y requiere una respuesta rápida. Por lo tanto, el principio de economía hace que la autoridad pueda tener en cuenta estas condiciones para acortar lo más posible los procedimientos que no sean necesarios para llegar a una finalidad. El respecto, finalmente, de la exposición de motivos, sin duda, también coincido aquí con el otro octavo, en el sentido de que la exposición es una propuesta que podría ampliarse. Y en ese sentido, el análisis costo-beneficio presentado podría recoger lo que el Congreso ha desarrollado, además, en su propia normativa, ¿no?, o pautas de promoción de cómo deben presentarse proyectos de ley. Y en ese sentido es importante, ¿no?, por ejemplo, precisar dentro del formato de análisis costo-beneficio la descripción del problema, la priorización, las causas y efectos del problema, los grupos de interés afectados, la justificación de la intervención del Estado, la identificación de los objetivos generales y específicos de la intervención del Estado, están mencionados en un manual de aplicación publicado por el Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios del Congreso de la República y que podría ser útil en términos de fortalecer una iniciativa tan importante como es la de contar con un título preliminar para el derecho electoral. Sin más que señalar, agradeciéndoles a todos, señores y señores congresistas, al haberme escuchado, señor presidente de Congresista Hernando Guerra García Campos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Le agradecemos su participación al doctor Magno García Chávarri. No sé que tenía que salir, pero nos quedamos de todas maneras con el doctor Tabra para las intervenciones, preguntas de los señores congresistas. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, por favor, nos lo indica por el chat. Yo quisiera, doctor, hacerle una pregunta. Gracias por las sugerencias de todo tipo, semántico, de orden, de fondo que nos ha hecho. La idea de tener este título preliminar o este articulado es enmarcar y ordenar nuestro sistema que, como hemos escuchado de varios partidos la semana pasada, se siente que a veces existen, si no arbitrariedades, algunas injusticias de parte de los organismos electorales. Mi pregunta va un poco más allá de lo legal. Aprovechando su experiencia en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿cuál es su mirada del otro lado? Es decir, su mirada de lo que los partidos no cumplen o su mirada crítica hacia los partidos en los procesos que el jurado pide porque, claro, nosotros o los partidos como usuarios tenemos fastidios, quejas, pero desde el ente que es el Jurado Nacional de Elecciones puede haber otra mirada. si pudiese, no sé si la pregunta es muy amplia, pero si pudiese darnos una mirada desde ese otro lado, del organismo rector, que a veces con justa razón también puede decir, bueno, los partidos son informales, son desordenados, no cumplen los plazos, etc. Gracias. ¿Ya puedo contestar? Sí, por supuesto. Ya, sí. Todo proceso electoral, sobre todo cuando hablamos de elecciones generales, presidenciales y congresales, es complicado. Tenemos un sistema democrático endeble. Han pasado 200 años de vida republicana y hemos vivido en crisis casi todos esos 200 años. Recordemos, doctor Guerra García, y lo sabrán todos usted y todos los que están, los señores congresistas que están en esta sesión, que mire usted, recién pudimos elegir un presidente civil en el año 1872. Pasaron 51 años para poder elegir un presidente civil, que antes era simplemente el militarismo. Y todavía con el ingrediente de que he elegido el señor Pardo, hubo el famoso levantamiento de los hermanos Gutiérrez, de los coroneles Gutiérrez, que dos de ellos fueron colgados en la catedral. Capítulos así, muy duros, muy duros. Y creo que no hemos avanzado en la consolidación del sistema democrático de gobierno. Ahora siempre hay que recordar las palabras de Don Rubio Bedoya Reyes en el año 1958, en un discurso que todavía se hacía por radio, cuando dijo que debemos estar convencidos que la democracia, con todos sus defectos, es preferible a la dictadura con todos sus espejismos. Estoy parafraseando, ¿no? Que eran también un parafraseo de las expresiones de Sandro Pertini en un discurso del año 1946, cuando Italia tenía que decidir su forma de gobierno y decidió por el gobierno republicano. Dijo casi lo mismo, ¿no? Entonces, esta crisis que vivimos permanente, esta debilidad institucional de los partidos políticos y también debilidad de las instituciones, entre ellas el sistema electoral, que no obstante era un capital social que teníamos y que se respetaba en el exterior, ¿no? Éramos muy bien vistos nosotros a nivel de Latinoamérica en el sistema electoral peruano, René, Compe y Jurado Nacional de Elecciones. Hay que tratar de que esto no retroceda, ir avanzando un poco. Pero digo, toda esta crisis que vivimos, este sistema democrático en construcción que estamos haciendo, en un proceso electoral, se concentra en el mismo proceso y se va focalizando en el Jurado Nacional de Elecciones y muchas veces en la persona del presidente, ¿no? Le soy sincero que me tocó a mí, por ejemplo, en caso de exclusiones, dos partidos políticos se quedaron fuera. Yo voté, por ejemplo, para la continuación del partido Morado, pero no obstante los ataques más duros de la prensa y de algunos líderes de opinión los recibí de gente de ese entorno, ¿no? Todos tenemos que aportar acá. Yo creo que lo primero que han hecho ustedes, han hecho bien este grupo multipartidario, es el diálogo. El diálogo, la tolerancia, creo que son factores elementales de una democracia. Son valores también un sistema democrático. Y convocarlos, por ejemplo, yo tengo que, y esta es historia reciente, también pasaron a segunda vuelta en el proceso electoral cuando yo presidí el Jurado Nacional de Elecciones, el señor Pedro Pablo Kuczynski y la señora Keiko Fujimori. Lo que hicimos en ese momento, digo hicimos porque fue el pleno liderado por quienes habla, es llamarlos a los dos y decirle acá lo mínimo y lo máximo que les puede ofrecer el Jurado Nacional de Elecciones y el sistema electoral es imparcialidad, independencia. Vean ustedes personeros en todas sus mesas, etcétera, etcétera. El fraude es un vocablo proscrito ya en el sistema democrático del Perú. Yo creo que han hecho bien ustedes que convocaran a las organizaciones políticas y creo que este proyecto es muy interesante todavía madurarlo un poquito más y ojalá pueda salir. Me pongo a vuestra disposición para una mesa de trabajo y quitarnos la camiseta político-partida de los que la tuvieran. Yo tengo ideas políticas pero tengo 71 años nunca me afilié a un partido político, pero soy un demócrata convencido de que el único entorno idóneo para el desarrollo de la persona humana con dignidad es la democracia. Esa sería mi respuesta señor presidente. Gracias doctor Tavra. Me hacen que me han alcanzado una inquietud que es la siguiente. ¿Cómo ver las responsabilidades de los organismos sobre todo del jurado nacional de elección y los jurados electorales especiales toda vez que las etapas de un proceso electoral son preclusivas y digamos a veces los fallos de estos organismos van más lento que los resultados electorales o las eliminaciones y de manera que a veces hay pues como diríamos una reacción tardía o fallos tardíos y ahí qué responsabilidades se les puede dar a los organismos y sobre todo a los jurados y qué se podría hacer para evitar esta esta discordancia en el tiempo que al final determinado el proceso o eliminado supuestamente a alguien se le restituye el derecho a postular pero la elección ya acabó esa sería la pregunta que me han alcanzado. Interesante la pregunta no olvidemos también que todo proceso electoral hay una polarización y a veces tenemos demasiados candidatos y no tantos votos para para todo no no olvidemos también que los ataques al sistema electoral y al jurado nacional de elecciones en particular viene de la gente que tiene menos apoyo popular tengo menos votos me dedico a atacar al jurado yo pienso que si introducimos en un título preliminar ya normas que sean como una espada de amocles como decir oye si incluyes en responsabilidad te voy a sancionar eso sería negativo para eso tenemos un tribunal constitucional que goza de legitimidad ha tenido prestigio el prestigio ha variado o se ha incrementado de acuerdo a sus integrantes no olvidemos que toda institución todo organismo constitucional autónomo también no es bueno ni malo per se depende de las personas que lo integran hemos tenido un tribunal constitucional momentos muy prestigiosos y hemos tenido otros en que ha descendido su nivel de credibilidad y ahí por ejemplo ya ha establecido el tribunal constitucional que no ha declarado fundado algunos procesos de amparo planteados contra resoluciones del jurado nacional de elecciones más allá de lo que dice la constitución inclusive hay una ley especial prohibiendo los procesos de amparo contra creo que si mal no recuerdo fue declarada inconstitucional y el tribunal constitucional nos ha dicho ahí un momentito aquí ha respetado el calendario electoral sería desastroso que con un proceso de amparo se vulnera el calendario electoral ya no tendríamos elecciones es cuestión de repente de una óptica dejarlo esto que sea el tribunal constitucional no no ha habido muchos errores en la historia que se hayan verificado obviamente que se hayan verificado donde se haya violentado flagrantemente o claramente la legislación electoral por ejemplo mire yo les cuento de modo de anécdota cuando yo fui presidente del jurado nacional de elecciones se presentó una plancha electoral sin partido sin nada te pidió su inscripción en el jurado nacional de elecciones obviamente la rechazaron y fue una apelación del jurado nacional de elecciones entonces decía señor presidente señor miembro del jurado nacional de elecciones prioricen ustedes el principio de participación política no sean formalistas déjenos participar en una plancha de presidente y dos vicepresidentes primero y segundo entonces aparentemente tenía cierta razonabilidad ustedes tienen que son los principios mandatos de optimización de toda la normatividad pero obviamente son extremos entonces el jurado tiene que resolver esa esa situación esos pedidos y es muy probable de que esto vaya al tribunal constitucional también afortunadamente bueno no son muchos los casos hasta hace unos ocho años que hicimos un estudio eran no eran muy numerosos los casos que el tribunal constitucional había estimado un proceso constitucional amparo generalmente contra el jurado nacional de elecciones pero reitero no es necesario ponerlo en un título preliminar creo que lo estaríamos deslegitimando desde el inicio y con un tono negativo sancionatorio esa es mi opinión muchísimas gracias doctor Távara le agradecemos su participación sus aportes le tomamos la palabra para poder ver algunos temas hacia adelante señores congresistas no habiendo más intervenciones y más temas se consulta la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en esta sesión si no hay oposición agradezco la invitación señor presidente me retiro señor presidente agradezco la invitación y me retiro muchas gracias doctor a sus órdenes gracias le agradecemos nuevamente hemos revisado estos temas estamos les recuerdo poniéndole ritmo a la comisión por eso estamos teniendo esta reuniones extraordinarias hay temas muy importantes que hemos visto antes y que igual seguimos los temas alrededor de las reformas políticas alrededor de congerencias que han hecho algunos partidos sobre temas de vacancia de suspensión de valla y es lo que pretendemos hacer en la comisión ponerle mucho ritmo les agradecemos congresista por su presencia señores congresistas la dispensa de trámite de sanción del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión ha sido aprobada siguiendo las 17 levantamos la sesión gracias gracias un saludo y un saludo un saludo un saludo